y la tardía, cuando aparecen posterior a la primera semana de vida. La patogenia, básicamente los mecanismos de infección, puede darse a nivel trasplacentario, lo cual es algo poco frecuente debido a la barrera placentaria, que digamos tendría que atravesar los microorganismos para poder infectar al feto. Luego está lo que es la aspiración de líquido amniótico infectado, la inhalación de líquido amniótico infectado, por ejemplo en un feto que está en un grado de hipoxia o una asfixia, ahí podría haber lo que es la deglución o aspiración de líquido amniótico que tiene un riesgo de estar infectado. También puede ser una neumonía adquirida de la comunidad, una neumonía no socomial, ya sea por el mismo personal de salud, los insumos que utilizamos, los procedimientos que hacemos, y de vía hematógena por un punto de partida, una sepsis de un punto de partida distinto al pulmonar. Tenemos los cambios patológicos, básicamente, si es una neumonía neonatal de origen bacteriano, vamos a tener lo que es una inflamación pleural, una inflamación o una destrucción de tejido broncopulmonar, un exudado leucocitario en los alveolos y bronquiolos, y básicamente una neumonía neonatal de origen viral nos va a dar un cuadro de una neumonía intersticial. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que ese recién nacido pueda tener una neumonía neonatal? Si es que hablamos de una neumonía temprana, dentro de los primeros siete días de vida, tenemos que ese recién nacido puede ser prematuro, un recién nacido de bajo peso, un recién nacido de una madre que haya estado cursando con una coramionitis, una ruptura prematura y prolongada de membranas, una colonización del tracto genital materno del estreptococco del grupo B, y una fiebre materna. Y una neumonía tardía, pasada la primera semana de vida, también tenemos como factor de riesgo la prematuridad, el bajo peso al nacer, que el recién nacido haya estado en una ventilación metánica invasiva prolongada, que tenga alguna malformación de la vía aérea, por ejemplo, lo que es una fístula tráqueosofágica, una estancia hospitalaria prolongada, un daño neurológico que pueda favorecer las posibles aspiraciones, y una patología pulmonar severa que también eleva lo que es el riesgo de poder contraer una neumonía neonatal. Y que se pueda complicar el paciente. Según la etiología bacteriana, tenemos que el germen más frecuente es el estreptococco del grupo B, o agalactiae, es el principal, aproximadamente el 57% de los casos, y este va a ser producto de una infección del tracto genital materno, que nos va a llevar a una alta mortalidad. Y vamos y también... Lorena, una pregunta. ¿Esta incidencia dónde la has... ¿De qué país es? Allá. Lo saqué del acta pediátrica española. Entonces, ¿no es peruano? No. Ya. Eso tienes que aclarar, ¿no? Porque yo hubiera deseado que en tu introducción por lo menos hicieras algo de referencia con respecto a la incidencia de la neumonía neonatal en el país. Y eso es fácil de sacarlo. Entonces, este... Ya que como tenemos todos que trabajar con nuestro... Nuestros... Nuestros casitos en el hospital, y ustedes son los que principalmente van a tener que ver, me hubiera gustado que hubieras empezado. Pero ya, continúa nomás. Después vemos eso. Claro. Vemos lo que son los infiltrados difusos bilaterales, reticulonodulares y, bueno, confluentes, como podemos ver en la radiografía. Luego tenemos otros ejercicios gérmenes, como el estafilococo aureus, la clepsiola neumoniae, que ambos nos van a dar un daño tisular extenso, formación de abscesos y empiemas. También tenemos la infección, bueno, por troclamida trachomatis, que a diferencia del resto nos va a dar una neumonía neonatal tardía, porque tiene un periodo de incubación largo, ¿no? Nos da una neumonía pasada la segunda semana, incluso hasta la semana, bueno, hasta el tercer mes. Luego tenemos la listeria monocitogenes, que nos va a dar síntomas respiratorios aislados, ¿no? Como podemos ver en la imagen, generalmente nos da un patrón de granulomas diseminados, bilaterales. Luego tenemos el ureoplasma urealítico y micoplasma ominis, que nos da lo que es un síndrome de dificultad respiratoria asociado a una hipertensión pulmonar y que también hayan sido hijos de madres con coramionitis y nos van a generar o van a favorecer cuadros de displasia broncopulmonar en los recién nacidos pretérminos. Luego tenemos el treponema pálido, que se puede presentar en pacientes inmunocomprometidos o que puedan estar infectados por el VIH. Y este es un cuadro del up to date de los organismos comunes que se asocian a una neumonía neonatal según la ruta de adquisición. Tenemos, por ejemplo, que a nivel trasplacentario puede conllevar a una neumonía neonatal básicamente lo que es el TORCH también puede estar el adenovirus la hematobacteria en tuberculosis la listeria monocitógenos según lo que es el líquido amniótico también tenemos lo que es TORCH tenemos la listeria tenemos la clamidia el esterococco del grupo B E. coli almofilos influenzae aureoplasma dialyticum a nivel del parto igualmente tenemos el esterococco del grupo B E. coli esterococco aureus clepsiella y a nivel hospitalario una neumonía nosocomial también tenemos lo que es el esterococco aureus cepidermiris también el esterococco del grupo B pseudomonas y bueno otros virus la clínica básicamente nos va a dar lo que es un cuadro de distrés respiratorio que se puede manifestar en una taquipnia una crisis de apnea cianosis un aumento del esfuerzo respiratorio que lo podemos ver con lo que es tirajes el quejido alteración del pasaje del murmullo vesicular y la presencia de arroyos agregados que generalmente se va a desarrollar en más días de vida también tenemos que como había mencionado muchas veces el paciente que presenta neumonía está muy relacionado a un cuadro séptico entonces podemos ver que el neonato presenta un cuadro de letargia de apnea hasta que cardia una mala perfusión una distensión abdominal una ciosis metabólica una inestabilidad térmica tenemos que si hablamos de una infección congénita como había mencionado en el caso por ejemplo de de torch el recién nacido va a tener un mal estado general no va a tener respiración espontánea o va a tener un retraso de esta y va a tener un desarrollo inmediato del estrés respiratorio progresivamente tenemos bueno como ya había mencionado la clamida trachomatis que tiene una aparición tardía y va a ser un cuadro básicamente insidioso a febril de dificultad respiratoria un retraso de crecimiento un tos en estacato que son tos entrecortada ¿no? con periodos en los que no va a toser no es una tos continua ni muy exigente es una tos entrecortada y congestión nasal que puede asociarse o no a conjuntivitis purulenta bilateral y el sífilis congénito que se asocia a abundante mucosidad en la vida respiratoria alta ¿qué complicaciones nos va a llevar una neumonía no natal? si es que vemos un deterioro brusco y significativo del estado general del paciente podemos pensar en un neumotórax nos puede llevar también a un cuadro de insuficiencia cardíaca y de hipertensión pulmonar básicamente por lo que es el tromboxano que es un potente vasoconstrictor y eso va a disminuir lo que es la presión en la arteria pulmonar nos va a llevar a una disminución de la oxigenación y del gasto cardíaco y en los pacientes que ya están en ventilación mecánica vamos a ver un incremento del aporte de oxigenatorio o cambios en el patrón ventilatorio básicamente el diagnóstico de una neumonía neonatal es la clínica porque los cambios radiológicos suelen aparecer a las 72 horas de vida entonces no nos va a ser de mucha utilidad que nosotros solicitemos una radiografía digamos muy pronto ni bien gracias por así decirlo que cuadros vamos a ver el cuadro de consolidación pulmonar que como ya sabemos es cuando el avión está lleno de una sustancia de densidad parecida al agua en la infección hidrauterina vamos a poder ver lo que es un compromiso difuso y homogéneo que puede estar asociado a una insuflación pulmonar y una infección postnatal generalmente vamos a hablar de un patrón bronconeumónico que a presencia de un broncograma aéreo según la etiología hay algunos patrones radiológicos que nos pueden guiar a saber qué tipo cuál es la posible etiología de esa neumonía neonatal si vemos por ejemplo broncograma aéreo es bastante inespecífico pero es digamos lo que más se relaciona al estético coagalactial si hablamos por ejemplo de una cándida vamos a ver consolidaciones extensas en pacientes que ya tienen un diagnóstico de displasia broncopulmonar en el caso de clamidatracomatis también podemos ver infiltrados interseciales bilaterales coripe insuflación pulmonar y en el estafilococco aureus como ya había mencionado neumatoceles apresos empiemas y bueno pionneumotórax también se puede generar digamos es el que tiene un patrón radiológico más caótico luego el diagnóstico básicamente va a ser con los cultivos tenemos que sacar pancultivos hemocultivo urocultivo y bueno en caso se amerite un cultivo de líquidos de falorraquidio con la posibilidad de poder diagnosticar el germen causal también tenemos lo que son las técnicas serológicas descartar torch y lo que es la clamidatracomatis en lo que son técnicas de aglutinación con látex tenemos lo que es el antígeno polisacárido del acertoroco del grupo D el test rápido para la detección del virus respiratorio sin sitial y voy a hacer una muestra de aspirado gástrico para neumocistis de la mucosa rectal para clamidia y meconial en el caso de listeria diagnóstico diferencial básicamente tenemos que diferenciarlo de una enfermedad de membrana yalina que nos da más un patrón retículo nodular y de un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial que nos da un patrón difuso algodonoso asociado también a una hiperinsuflación pulmonar ahora se habla de una profilaxis cuando hablamos de prevenir una neumonía neonatal por este drogo del grupo B en caso de la madre sea una portadora de esta bacteria se tendría que administrar en ella una dosis de ampicilina o penicilina unas cuatro horas antes del parto y eso sí mejoraría su efecto protector administrando dos dosis eso con la finalidad de que el recién nacido pueda desarrollar una sepsis precoz por esa bacteria luego tenemos lo que es el manejo de soporte de un ambiente térmico neutral mantener una adecuada oxigenación y perfusión prevenir cuadros de hipoglicemia de acidosis metabólica y mantener un buen estado hidroelectrolítico y bueno tenemos lo que es la terapia inicial empírica no vamos a esperar tres días para que salgan los resultados de los cultivos ni vamos a esperar tres días en ver algún cambio radiológico como lo que dije básicamente es la clínica y también lo que es la historia obstétrica viendo los factores de riesgo que ya mencioné en ese caso vamos a decidir empezar una terapia anticoviana empírica en ese caso tenemos la ampicilina y la gentamicina entonces en la ampicilina básicamente se da de 25 a 50 miligramos por kilo dosis y acá tenemos lo que es un cuadro según las semanas de vida los días de nacido y los intervalos y horas y tenemos también la gentamicina cuya dosis es de 5 miligramos kilo dosis endovenoso que se administra cada 36 horas y acá tenemos también según las semanas de vida las semanas de baja estacional perdón los días de vida la dosis por kilo y el intervalo de horas con las que se tiene que dar básicamente al indicar esta terapia empírica vamos a cubrir lo que es infecciones por estetococodalactiae o grupo B listeria y algunas bacterias gram negativas en caso estaríamos sospechando de una neumonía de origen nosocomial tendríamos que evaluar cuáles son los gérmenes más frecuentes en el servicio o la institución y se suele dar lo que es vancomicina y gentamicina que para digamos tener un amplio espectro y en gentamicina perdón en vancomicina la dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo endovenoso cada 6 a 18 horas vamos a continuar con esa terapia empírica hasta que salga digamos el resultado del cultivo o haya un avance en el crecimiento de ese cultivo que nos indique o no rotar de antibiótico o no y si es que está cubriendo digamos esa terapia empírica completamos el tratamiento por unos 10 a 14 días entonces según el resultado del cultivo en caso fuera una bacteria gram-negativa como es la pseudomona la clepsie la enterobacter la serratia y fuera un ble tendríamos que cubrir con meropenem en caso fuera un estafilococo aureos meticilino sensible podríamos dar una axilina y en el caso de la meticilino resistente una vancomicina y en caso sea una infección por clamiatra comatis acitromicina elitromicina y también está lo que es el pronóstico que básicamente cuanto más temprana sea la instauración de una de una neumonía más precoz y digamos haya mayores factores de riesgo como prematuridad va a haber un mayor compromiso y eso también puede terminar desencadenando lo que es una displasia broncopulmonar sobre todo en las reacciones y respetarnos una preguntita porque tenemos que ser prácticos con respecto a lo que vamos a expresar sobre todo para los internos y tus residentes realmente la reciente tercer año nos puede dar una ayuda con respecto a esto cuál sería la fisiopatología que explique por qué este por qué los neonatos son mucho más sensibles a la neumonía o sea qué es lo que tiene que qué es lo que ocurre en su organismo cuál es la característica fundamental de todos los neonatos porque antes de los factores de riesgo primero hay que saber de la fisiopatología si uno este analiza cada uno de los de las patologías que tiene y este hace un buen enfoque de riesgo evidentemente las cosas van a ser mucho más fáciles de diagnosticar entonces has leído algo sobre la fisiopatología así como lo menciona digamos que por qué los recién nacidos son más fáciles de poder contra la neumonía doctor y ahora es importante tener estos tres o cuatro este principios que es importante saber por qué este los recién nacidos sobre todo más los prematuros porque estamos hablando de neonatos que vamos a atender nosotros y ustedes lo van a ver a cada rato en la en los este en las unidades donde vamos a estar en intermedios hacia la UCI es que las características del árbol bronquial es el escaso desarrollo del aparato ciliar que impide una eliminación adecuada con secreciones favoreciendo el crecimiento bacteriano eso es un factor importante y es más el sistema inmunológico de los recién nacidos no está entrenado para fagocitar bacterias todavía porque no hay la experiencia previa hay bajos niveles de IgM de complemento de obsoninas con disminución de la función de los linfocitos tímicos es lo que les menciono los linfocitos no están en la leche materna por ejemplo la inmunoglobulina A secretora es la que ayuda al sistema inmune del neonato hacer que al unirse a los gérmenes hace que ésta sea fagocitada por las células blancas entonces eso es una otra causa que aumenta la invasión de las vías respiratorias el trauma de la vía aérea es decir cuando uno va a intubar o va atender a un recién nacido que nace con dificultad respiratoria y requiere un RCP también sobre todo ahí es donde más se colonizan por gran negativos debido a que evidentemente a pesar del cuidado que tengamos nuestro sistema y nuestro hospital no está libre de que podíamos contaminarlo lo mismo el meconio o la sangre en la vía aérea facilita el crecimiento bacterial el meconio es estéril aunque últimos estudios dicen que no pero por las características físico químicas que tiene el meconio es un buen caldo de cultivo para que cualquier gemen pueda crecer entonces es importante tener en cuenta estos principios para que uno encuentre los factores de riesgo que vamos a analizar ahora cómo debemos de afrontar una situación de estas ustedes manejan la historia clínica perinatal ¿no es cierto? todos los días llenan las historias clínicas perinatales entonces dentro de las historias clínicas perinatales ¿cuáles serían los factores de riesgo que yo tendría que encontrar y esto te lo mencioné Lorena que lo hicieras ¿verdad? los factores de riesgo en la historia perinatal de una mamá embarazada para pensar de que pueda tener hacer mi enfoque de riesgo adecado significa que yo tengo factores de riesgo que me pueden provocar un daño recién nacido entonces ¿cuáles serían estos factores sobre todo para los internos que tienen que aprender ¿cuáles serían los antes de que nazca el bebé que me podría indicar que muy probable daño que se produzca o la complicación que va a tener el neonato va a ser una neumonía tenemos por ejemplo lo que puede ser la ruptura prematura de membranas infecciones durante el embarazo ¿cuánto tiempo? ruptura prematura de membranas de cuatro horas de seis horas más de 18 horas entonces eso se llama ruptura prematura prolongada de membranas ya necesitas decir las horas ¿no es cierto? ya sabemos que 18 horas ¿qué más? infecciones del tracto urinario también fiebre materna puede ser también taquicardia materna taquicardia fetal algo algo que siempre está relacionado con sepsis también es la coriomionitis de la mamá ¿no es cierto? claro pensando en una coriomionitis la taquicardia que puede ser que cuyo origen puede ser una ruptura prematura de membranas pero hay coriomionitis sin ruptura prematura de membranas eso también hay que tenerlo en cuenta sobre todo cuando hay infecciones y tú necesitas el trimestre del embarazo la colonización vaginal patológica cualquiera de lo que tú has mencionado este tocó colisteria cólica midia este son los que pueden estar colonizando la vía vaginal y si el parto es vaginal podría contaminarse ¿no es cierto? sí y en el caso del neonato ¿cuáles serían las los factores de riesgo neonatales? la prematividad bajo pesa el nacimiento también lo que es un cuadro de asfixia neonatal así es sobre todo cuando el alagar es menos de 3 a los 5 minutos y si es por asfixia también ya hemos mencionado las maniobras de reanimación que requieran intubación pueden lesionar las vías respiratorias y eso favorece la colonización de bacterias muy bien y en cuanto a la nosocomial ya lo mencionaste es correcto ahí fácilmente nosotros somos los que vamos a acondicionar este tipo de infecciones cuando no tenemos el hábito de lavarnos las manos frecuentemente y eso ustedes mismos tienen que controlar a su personal ustedes primero o sea en este caso practicamos con el ejemplo y luego con nuestro personal observar bien no imponer un criterio pero sí aconsejar a las técnicas y a las enfermeras y a los residentes y a los internos aconsejarse entre ustedes para que mantengamos nuestro hábito de lavado de las manos muy bien no sé abrimos la la este la serie de preguntas yo creo que ahora sí está completo tu tu pero siempre ves que ya ustedes no son alumnos tienen que tener un poquitito más de criterio para hacer y el cuáles son los géneres más frecuentes en nuestra UCI que produce neumonía han visto eso hoy día fui al departamento de epidemiología a hablar con el doctor Cruzate pero no he podido encontrarlo de días previos también he estado yendo y no me lo he encontrado le debo de eso doctor para la próxima exposición que también es con usted ahí ya le consigo esa información porque eso fue lo que me dijeron que el doctor Cruzate era el que me tenía que dar esa información en el departamento de epidemiología ninguna otra persona me la podía brindar pero el sistema informático perinatal también te lo da y ahí como residentes ustedes tienen el derecho de ingresar al sistema informático perinatal te da los fallecimientos y tendrías que tener una clave para ingresar porque el sistema informático es también para ustedes no es solamente para los asistentes que a veces son asistentes pero es importante también que tengan que tener los medios de información y el mapa microbiológico del hospital ¿lo has revisado? eso es lo que eso es lo que fui a buscar con el doctor Cruzate el mapa microbiológico lo hace el laboratorio lo compila el doctor Cruzate lo tiene en su archivo pero él lo comparte pero el laboratorio es el que hace el mapa microbiológico entonces es importante a cualquier institución donde ustedes vayan porque muchas veces hubiera variado de repente el cuadro que nos has presentado está bonito pero no es nuestro se nos hubiera gustado que nos digas que en el hospital la incidencia normalmente y lo que acuerdo de las veces que hemos trabajado que hace dos años que no voy a ir al hospital pero las veces que hemos tratado este tipo de infecciones la que más frecuente ha sido clepsiela el coli y últimamente listeria es la que más nos ha estado molestando pero evidentemente el tratamiento empírico como me dices tiene que variar mucho con respecto al mapa microbiológico de cada institución y usar los medicamentos o los antibióticos que son más sensibles a ese germe ¿de acuerdo? entonces estás en duda con nosotros con todo el auditorio no solamente conmigo porque yo solamente soy un escucha de lo que ustedes preparan porque ustedes son los que van a hacer eso muy bien preguntas alguien que desea preguntar algo sería bueno que para todos los problemas respiratorios que tengan ustedes deben de tener bien claro las fases de la oxigenación que tienen la fase 1 con el CIPAP nasal la fase con el cabezal la fase 1 que te da hasta 30% de oxigenación con el CIPAP de 40 a 60 la fase 2 y la fase 3 con ya ventilación mecánica que eso ya lo mencionaste pero es importante tiene que saber cómo manejar a través de los exámenes el HAGA fundamentalmente y cada vez que hay modificaciones en los parámetros ventilatorios evidentemente van a tener que modificar y verificar que las modificaciones que han hecho se han producido en el medio interno del recién nacido bien hay este alguna pregunta alguien desea alguna aclaración alguna pregunta o todo está claruso ninguna pregunta disculpa doctor buenas noches este si de repente para los internos para que se les quede claro creo que mi compañera en la parte de la del tratamiento esto de primera línea creo que ha puesto este gentamicina cada 36 horas pero sería cada 24 y las especificaciones ya son según la edad gestacional este la la frecuencia según la edad gestacional ya no pero generalmente es cada 24 pero no solamente es la edad gestacional sino también es la la función renal porque no se olvide que dentro de los antibióticos ototóxicos muy especiales está la gentamicina y la micacina por eso que hay que tener mucho cuidado para poder tratar con esos medicamentos siempre hay que evaluarlos ella ha puesto este decir de hasta 25 a 50 kilodosis así que tengan cuidado porque cuando es kilodía es de 50 a 100 miligramos por kilodía entonces este hay que ver bien ¿no? porque no vayamos a cometer el error de darle la mitad de la dosis que corresponde porque ella ha puesto por kilodosis y nosotros vamos a hacerlo por kilo por kilodía entonces es importante también verificar eso está bien no hay problema sí los esterminos glicosidos son cada 24 horas pero hay que individualizar cada paciente por eso la biografía que ella ha sacado dice eso pero nosotros normalmente como tú dices lo hacemos cada 24 pero hay que individualizar cada caso viendo las características del paciente ¿no? muy bien está bien aclarado están mudos ¿por qué? ¿qué pasa? no hay preguntas no hay aclaraciones bueno Lorena este concluyes y ya creo que si no hay mayores preguntas y nadie quiere aclaración están ¿cuántos han asistido en total? porque no no tengo nada no los veo estoy solamente hablando solo contra la pantalla hay 5 somos 5 residentes y 5 internos los que hemos asistido ya correcto muy bien ¿cómo hacen con la lista? ¿ustedes toman la lista? ¿ustedes no hemos estado tomando lista doctor pero todos hemos estado asistiendo a las a las exposiciones esa imagen de Kevin es interesante me está haciendo trampa con todo es un gato está muy bien bueno chicos espero que esto les haya servido algo Anderson ¿quieres hablar? sí doctor disculpe hay una reunión rotante del niño la doctora Sandra que me ha informado que tiene guardia diurna sino que se ha quedado todavía esa tarde es por eso que no puede ingresar también correcto está bien está justificado todo que sea por los pacientes ¿decía alguna otra aclaración? ¿alguna otra pregunta? que esté suelta por ahí yo tenía una pregunta sí sí doctor no sé si tenga algo que ver o sea alguna relación pero en el caso de las pacientes que vienen con trabajo por ejemplo con ruptura prematura de membranas o con algún factor de riesgo de infección ese tratamiento antibiótico finalmente que se le pueda dar a la madre en los días previos al trabajo de parto puede también cubrir algún tipo de o sea como prevención al bebé está bien evidentemente si se lo pones endovenoso le va a pasar el antibiótico también al bebé lo que hay que ver es que si le va a pasar en la cantidad adecuada para que haga un tratamiento pero el tratamiento de la mamá es independiente de que nosotros hagamos en el neonato cuando ese neonato nazca nosotros tenemos que evaluar bien y empezar a ver qué tipo de tratamiento le tenemos que dar claro evidentemente evidentemente el tratamiento es para la mamá y la placenta tiene un sistema de de controlar qué cosa pasa y qué no hay una barrera fetoplacentaria entonces la cantidad de medicamentos lo que sí va a ocurrir es que si la mamá recibió tratamiento antibiótico ustedes tienen que tener revisar la historia de la mamá si recibió no tratamientos antibióticos para hacer las órdenes de los hemocultivos que me ha mencionado Lorena que tienen que pedir con los con los con los recién nacidos el hecho de que la mamá reciba antibióticos iba a negativizar ese 20% de posibilidad de tener un hemocultivo por ejemplo y siempre se toman dos hemocultivos de dos miembros diferentes con 15 minutos de diferencia esas son las condiciones para hacer hemocultivo entonces cuando cuando la mamá recibió antibióticos nosotros tenemos que ponerle en la orden del hemocultivo este ha recibido antibióticos y son estos los antibióticos que ha recibido entonces el laboratorio usará su barredor de antibióticos que consiste en un tamizaje de acuerdo a las moléculas del antibiótico para poder primero este tamizar el este la sangre y después ponerlo al cultivo entonces esa es una una condición previa porque si no todos los cultivos le van a salir negativos pues porque ha recibido antibióticos y eso puede aumentar la negatividad del resultado muchas gracias ¿alguien más? ¿desea hacer algo? bien ninguna pregunta todo nada ya se nos va a acabar seguro el tiempo ¿cuánto nos falta Lorena? todavía 12 minutos doctor vaya entonces no sé si algo pero miren ustedes tienen que ser bien enfáticos en analizar cada vez que hagan una historia clínica este traten de obtener los mejores datos para hacer su análisis de riesgo cuanto mejor hagan un análisis de riesgo los diagnósticos caen por su propio peso lo único que tiene que hacer es su fisiopatología conocer qué debilidades tiene qué características va a presentar y el resto es en automático no es difícil la neonatología evidentemente si pues eso es otra su especialidad que todo el momento todo el tiempo es adrenalina y ustedes lo van a vivir ahora todo el tiempo tienen que estar pensando porque si ustedes no hacen un buen análisis de riesgo de sus pacientes se conviertan en bomberos ¿qué significa eso? van a tratar complicaciones y no van a prevenir porque el análisis de riesgo significa debemos de prevenir debemos de prepararnos para lo que viene y ya sabemos lo que viene entonces nos preparamos bien y empezamos a hacer el tratamiento lo antes posible porque para para neonatología todo es para ayer entonces tenemos que adelantarnos a los pasos porque el neonato no es como un lactante que puede aguantar un par de días las cosas que nosotros dejamos de hacer todo se trabaja en paralelo ¿querías hablar Patia Arquejo? no doctor estoy dando una reacción al comentario que está realizando doctor así es entonces eso es súper importante porque si ustedes no hacen ese 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 análisis de riesgo no no van a no van a acertar se convierten en tratar complicaciones y encima este no no hay eso y hay que este jalar más gente para para nuestros nuestros este nuestro 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 río ¿no? porque o nuestro molino porque este necesitamos ser más cada vez más pediatras el Perú necesita pediatras y este y de los internos de repente hay que animarlos para que algunos pasen a formar parte de nosotros también y eso es bueno porque ya nos falta poco para irnos así que necesitamos que nos reemplacen muy bien chicos este nos queda creo que una reunión más y espero este que sean pues este pregunten más lean algo antes de de venir a su a su charla para que yo soy el que más ha hablado yo soy el que no debería haber hablado sino ustedes así que pero esto ha sido al revés pero es importante que lo que les he dicho tienen que analizarlo eso todas las patologías de neonatología tienen su fisiopatología y eso es lo primero que tienen que aprender sobre todo los internos los siguientes si hay o si los podemos agarrar a cabezazos pero los internos si los enseñamos pero espero que se equivoquen ahora como este una oportunidad de aprender no para criticarlos ni para ni para tener nada en contra de ustedes pero es preferible que se equivoquen ahora cuando pueden ser guiados por alguien y no que se equivoque cuando solos tengan que afrontar a un paciente y tengan un desenlace fatal eso si no está permitido pero ahora equivoquense las veces que quieran pregunten interpelen revisen y eso va a ser muy saludable para todos muy bien Lorena despídete de todos y ya ciérranos la sesión creo que ya terminamos muchas gracias la escucha en la exposición muchas gracias doctor por sus aportes gracias gracias